hola a todos bienvenidos un día más a mi canal yo soy ángela me puedes encontrar en instagram como a angelicia y como ya estoy hablando esta semana en mi instagram hice una encuesta de lo que quería ver este martes si un tag de lo que sea pues no creo que lo puse un tag de las 50 cosas sobre mí o probando la esponja de microfibra porque ya os dije que no podía hacer productos terminados porque yo soy muy lista yo digo venga productos terminados y tenía sólo 5 6 champús he decidido hacer el tag de las 50 cosas sobre mí bien porque me nominaron dos de mis compañeras una que es sweet lunatic ya he nombrado soy lunatic un montón de veces tanto aquí como en mi instagram porque es una chica que me cae súper 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 bien me lo paso muy me lo paso pipa viendo sus vídeos de hecho os voy a dejar en la caída de información su canal pero voy a dejar un vídeo un vídeo que no es de 50 cosas sobre mí sino un vídeo que yo le he dicho a ella que es mi vídeo favorito de todo youtube porque lloré de risa viéndolo y es que en el vídeo que os voy a dejar sale poniéndose la mascarilla de burbuja del revés mira yo cuando vi eso es que lo he tenido que ver 7 8 9 veces no me he podido reír más de verdad es que no me he podido reír más otra persona que me nominó fueron bueno fueron lo digo porque son dos en realidad es un canal de dos personas jennifer jv que son pues jennifer y diego un canal donde hacen un montón de estás montón de retos enseñan productos de maquillaje y tal total que los vídeos son también súper graciosos más que nada porque diego siempre pierde todos los retos y siempre se tiene que comer que si grajeas de que es un asco que si no sé qué que si tienen que poner 70 camisetas en dos minutos en fin que os voy a dejar los dos canales para que os paséis a verlo yo creo que no me ha nominado nadie más creo si se me está olvidando alguien lo siento ya lo pondré también en la cajita de bordo bueno no me quiero enrollar más que voy a hacer el tag de las 50 cosas sobre mí pero no quiero hacer el tag normal es decir con la pregunta de chocolate blanco chocolate negro tal porque porque lo habéis hecho ya todo y es que va a ser muy repetido si hago yo lo mismo así que está apuntando en un papel 50 cosas sobre mí 50 datos que pues a lo mejor son una tontería pero bueno son 50 datos diferentes hay algunas preguntas que sí que las he cogido de lo de el tag este de verdad que no me nominaron y otra pues simplemente que lo he dicho porque digo mira pues digo esto pues digo lo otro y ya está así que bueno os dejo con el tag y espero que os encante tengo 25 años soy géminis de pequeña siempre era como voy a ver esperanza gracia ver lo que me depara el día hoy porque si esperanza gracia dice que me va a ir todo muy bien es bueno mentira actualmente vivo en valencia pero siempre soy de sevilla soy de un pueblo de sevilla pero actualmente desde hace un año estoy viviendo en valencia tengo dos mascotas aquí en mi piso de valencia tengo un hámster que se llama tiki tiki que lo he sacado ya en alguna ocasión ahora mismo quería sacarlo pero está en un tubo que tiene en su jaulita y no quiere salir quiere porque se lo está pasando muy bien y tengo también un yorksae que se llama aquiles no ulises ni hércules no aquiles todo el mundo se equivoca y le dice ulises que no que se llaman aquiles estudié ciencia y tecnología de los alimentos soy tecnóloga alimentaria desde hace dos años y tengo la suerte de estar trabajando de ello así que eso viví durante un año en nápoles italia es como mi segunda casa y estuve estudiando allí 10 meses concretamente mi segundo curso y fue el mejor año de mi vida no tengo hermanos mi comida favorita es el salmurejo yo comería salmurejo cenarías de almurejo desayunaría salmurejo todo siempre que voy a un bar me pido un salmurejo y mi madre siempre me dice ángela salmurejo otra vez dios mío si comiste ayer vale sí pero es que me gusta salmurejo que le hago por otra parte odio las gambas y el marisco sí no me preguntéis por qué no me digáis ángela prueba el gambón que calentito está muy bueno no no me gustan las gamas ni me gustan mariscos ni gustan las almejas ni me gustan los mejillones no me gusta es que prefiero beberme un vaso de agua empecé a maquillarme y me adentré en el mundo este del maquillaje tan sólo hace cuatro años y de hecho ahora mismo me maquillo porque me gusta simplemente porque me gusta me lo paso bien pero a mí no me da ninguna vergüenza de salir a la calle con mi ojerita de muerto ni nada por el estilo simplemente es porque me gusta mi fiesta favorita del año es la navidad y estamos a septiembre y en mi casa aquí en mi piso álvaro y yo estamos ya escuchando al i want for christmas is you de maria caray porque nos encanta la navidad y quiero que sea navidad todo el año me encanta la cocina un juego al que nunca haya dejado de jugar los sims los sims son el juego por excelencia total me encanta me han encantado hay rachas en las que juego más hay rachas en las que juego menos pero es un juego que me encanta tengo mucho miedo a las agujas mucho miedo pero a las agujas de tatuajes no tengo hechos los tatuajes y vale pero tengo miedo a las agujas de sacarme sangre por x razones y no puedo con las agujas de verdad es que la noche de antes cuando tengo que sacarme sangre no puedo ni dormir porque es que las odio mis pelis favoritas son las de ciencia ficción tipo star wars el señor de los anillos regreso al futuro me encantan las pelis de fin mi ciudad favorita europea exceptuando nápoles que ya os he dicho que amo nápoles es roma preciosa me encanta roma si no habéis ido nunca a roma la ciudad más bonita del mundo adoro el maquillaje adoro la cocina como he dicho ya también pero también me encantan me vuelven loca los zapatos antes cuando no me maquillaba era pues todo lo que tenga todos los ahorros que tenga hasta el último céntimo pues me lo gasto en zapatos y ahí ya tenía yo conflicto con mi padre de pero bueno porque tienes tantos zapatos yo le decía pero bueno porque tienes tus tantos relojes porque te gustan no pues a mí me gusta nunca me he roto ningún hueso y espero no rompérmelo nunca porque ya os aviso que tengo el umbral del dolor en menos 20 vale así que ahora mismo estamos viendo una serie en el que le están haciendo operaciones a una en la rodilla y estaba yo estaba como en plan hay que me da hay que me da yo espero no romperme nunca nada porque no sé si voy a sobrevivir a bailar y desde pequeña he estado muchos años en gimnasio haciendo bailes en clases de bailes tipo funky hip hop salsa me encanta todo eso yo siempre he querido ser bióloga mi vocación era ser bióloga pero en el segundo de bachillerato mi profesora de biología me truncó el sueño y lo pasé mal y no quise ser llamar nunca bióloga y es una espinita que tengo aquí clavada mi película infantil favorita era el rey león me encanta me encanta muchísimo viajar ya os lo he dicho creo y los tres destinos pendientes que tengo que me encantaría hacer antes de morir son san francisco egipto y japón otra cosa que me encanta que me flipa muchísimo son los inciensos las velas los aromas todo lo que tenga que ver con ambientadores el maguito este que veis aquí es de incienso tú le pones un incienso tipo cono y echa tiene la boca así y echa humo pues la boca y es muy chiqui y me encantan los inciensos no puedo dormirme sin lavarme ni los dientes ni las manos yo dije lo de la obsesión con las manos pero con los dientes también porque es como que me estoy siempre así dios necesito lavarme los dientes pues no puedo dormirme sin eso chocolate blanco o negro con leche yo en el medio con leche me encanta el chocolate con leche soy una persona súper 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 positiva antes cuando era más pequeña era muy negativa muy negativa muy negativa muy negativa algún día os contaré el porqué de ese cambio y cómo fue pero fue un cambio total ahora soy una persona súper positiva que me levanto por la mañana y digo vamos ángela este es tu día te vas a comer el mundo todo va a salir bien pues sí soy una persona súper positiva mi cantante favorito bueno mi grupo de música en realidad favorito era el canto del loco siempre 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 canto del loco y bueno dani martín ahora no escucho tanto a dani martín en solitario porque mi grupo favorito era el canto del loco pero todo el mundo que me conozca va a saber que el canto del loco es dani martín es que por cierto lo he conocido algún día os contaré la peculiar historia de conocer a dani martín que fue un poco trambólica mi color favorito es el granate y el blanco siempre duermo con una mano en la cara es decir hay gente que duerme con almohadas tal y no que duerme con una almohada aparte de la suya y yo tengo que dormir pues con la mano así siempre tengo las manos así me echo de laito me pongo así o así o así me hubiera gustado mucho saber tocar el piano no sé tocar ningún instrumento la flauta de esta que toca todo el mundo en primaria pero nada así que me hubiera gustado mucho saber tocar el piano mi canción favorita siempre ha sido una foto en blanco y negro del canto del loco la primera mascota que tuve fue un hámster un hámster normal no un hámster ruso como el que tengo ahora que es así chiqui un hámster normal y se llamaba stuart y justamente fue después de tener de ver la película a stuart little pues yo tenía un hámster que se llamaba stuart que chico de verdad que pena pasamos cuando se murió mi madre y yo fuimos a enterrarlo con un cubito de playa y una pala y las dos lloramos y nos despedimos de en una obra que estaban haciendo en mi pueblo ahora mismo estará debajo de algunos de los edificios qué pena mi estuart siempre he sido muy 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 supersticiosa sobre todo en los exámenes y aprobaba un examen con esa camiseta y era como el examen de mates me tocó en esa camiseta porque he aprobado en el no sé qué me tocó en esa camiseta porque he aprobado y así recuerdo que hubo una vez que yo le escuché una canción que se llamaba qué bien de izar en la universidad siempre que escuchaba esa canción aprobaba el examen bueno pues en el examen de química me puse esa canción a mitad de la canción yendo en el autobús vaya se cortó se bloqueó el móvil se rompió y suspendí el examen ahora dime tú si no fue por no escuchar esa canción entera es mi bebida favorita alcohólica es el carne y de melocotón soy muy tímida la verdad es que siempre he sido muy tímida no es una persona súper extrovertida de tener muchos amigos soy tímida cuando era pequeña quería ser britney spears sí yo quería ser rubia quería bailar como britney spears quería pesar 10 kilos incluso recuerdo de haber llorado alguna vez dios mío mamá porque no soy rubia pues sí quería ser britney spears algo pendiente sacarme el c1 de inglés que para eso estoy estudiando un momento feliz de mi vida pues los momentos más felices de mi vida que yo recuerde son nochebuena con mis abuelos maternos que nos juntamos siempre en nochebuena ya os digo que es una de mis fiestas favoritas en el año y recuerdo favoritos es estar con ellos y con todos mis primos y jugar y ganarle a mi primo jugando los dardos y esas cosas un defecto que soy la verdad que son un par de defectos que tengo clarísimo que es que son defectos defectos que es que soy una persona muy orgullosa y rencorosa la verdad es que lo tengo clarísimo es que soy una persona orgullosa y rencorosa a ver que no es que diga yo me enfado contigo ya para toda la vida porque tú me debas a mí cinco euros pues no pero si te portas mal conmigo o con mi familia y yo me he portado bien contigo libro que me estoy leyendo ahora pues me estoy leyendo dos libros uno que es este que es sobre chacras y otro que es el libro gordo de ptt bueno que es un mundo sin fin de que el fútbol animal favorito me anima favorito como ya os he dicho es el bueno no sé si lo he dicho es el perro pero si tuviera que elegir otro elegiría el caballo yo cuando veía pasión de gavilanes quería tener un caballo marrón con el pelo marrón y que he tenido pues un hamster ruso siempre me ha dado mucho asco la crema la crema y la textura de aceite pero asco ya lo de la crema lo tengo superado vale pero yo cuando era pequeña así pues me damos muchísimo asco de verdad sobre todo en la playa tenéis que ponerme crema sola porque se me untaba con la arena a mí la arena no me gusta y mi prima maría pues me la echaba siempre era como maneja mi crema por dios que me voy a quemar me da mucho asco esto ya la crema lo he superado pero el aceite sigo ahí que el aceite no 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 me siento muy mal cosas que me dan miedo pues me dan miedo la oscuridad la oscuridad me da miedo a ver que no no me siento cómoda con la oscuridad mi número favorito es el 9 me encanta la historia me encanta leer libros sobre historia ver documentales de historia me gusta mucho el lugar donde suelo comprar más ropa cuando me lo puedo permitir es zara odio 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 eterno a el olor a tierra mojada me dan mucho miedo los insectos los escarabajos los saltamontes sobre todo las arañas los insectos en general me dan mucho miedo y yo no que yo sé que no quepo por la boca de un saltamonte que lo sé no quepo por la boca de un saltamonte ángela no cabes lo sé pero me dan miedo mi perfume favorito es de one de dolce y gabana y bueno por último la pregunta 50 un consejo yo el consejo que os doy es que si os gusta hacerlo a lo que tengas que hacer que vale que tengas en cuenta los comentarios pues de tu familia pero que tengan los comentarios de la gente hasta cierto punto vale a mí de toda la vida me han estado diciendo cosas es decir esto te vas a comer os pongo ejemplo esto te vas a comer con lo que engorda a italia a napole te vas a ir pero sin napole te van a robar te van a pegar no te va a servir para nada italiano bueno sí sí fue sí sí estudiar así inglés pero el italiano no te va a servir para nada no te va a hacer ahora igual con el canal de youtube el canal de youtube esos son pamplinas el canal de youtube eso a ti no te sirve para nada único que te va a hacer el canal de youtube es ponerte traba para buscar trabajo para no sé qué para no sé cuánto siempre de verdad y yo qué es lo que he hecho pues pasármelo por el forro la verdad es que me da igual y os tengo que decir una cosa todo lo que he hecho en mi vida me ha servido para algo irme a nápoles me ha servido para mucho estudiar italiano me ha servido también muchísimo todo abrirme el canal de youtube me lo abrí por un motivo y estoy súper contenta siempre va a haber gente que te va a decir que no que no hagas eso que no hagas eso por no sé qué no sé cuánto si tú de verdad lo quieres hacer hazlo si te tienes que tropezar tú tropiezas de tú pero te va a servir de algo seguro así que si te hace feliz hazlo y punto y bueno pues como creo que todo el mundo ha hecho este tag no voy a nominar a nadie si tú no lo has hecho y de verdad lo quieres hacer te nomino vale te nomina a ti a ti que no lo has hecho y que quieres hazlo así que nada nos vemos el próximo martes seguirme en mi canal de instagram angelilla que os haya gustado muchísimo el vídeo y ya me decido de vosotros